pero que vos dijiste de que estaba perra para matarle carla no tenga usted muy buenas tardes mire aquí nos encontramos en una nueva serie de vídeos con estos zánganos porque sólo hablando sanganadas pasan y el hielo y alfredo no porque es algo que a mí me está destruyendo que vamos a comer después y qué es lo que es lo que andan santo dios y el culo para carlos y mira la risita que trae de mal y el cabrillo bueno y entonces si me hacen el favor de contarme que como les fue el fin de semana y se los soltaba vamos no es ahora los fines de semana estoy hablando yo no no porque bueno que bueno entonces terminó el vídeo porque es que aparte de eso digo yo no sé en otra cosa más que jugar bien estoy en el cruce y por cierto perdieron perdieron y no juegando andaba si ya lo había visto beto el librito por favor usted que viene inventando con ese su librito digo yo ahorita todos los descuentos del mes y este miche y miche dijo dijeron los bichos ay tío la yolanda quería ver qué hicimos el fin de semana mire yo estaba a punto de terminar un vídeo ya cuando comience le sale una no me recomiendo nada de mal hablado chanel qué hora de la tarde que hicieron qué hora de la tarde que hicieron qué hora de la mañana nada y una tarde de descansar bien que yo me acuerdo que por eso me fui rápido no pescaba en el hielo pero no te acordás no te lo recomiendo pero ahora estabas con chú y la coma y estabas allá abajo te acordás en el río eso es un buen tiro ahí estaba y de ahí no me acuerdo nada y no pasó nada el domingo que me dijo que era la jugada como estuvo el negocio y qué es lo que venden solo comprando ropa pasas por grandes y usted va conmigo cuando compro la ropa y no de la ropa nueva nueva llena espuma pero de cinco dólares pantalones como llamamos pantalones solo la telita camisas amarillitas con buena pollo ahí sí le queda pollo puta guinello guinello ya te caes las bolseras de las más caras de las que venden solo hayan en las ruedas en las tacos si le quedó la compra ahí lo que es niño es más caro todo el día hasta la puerta de la casa y así los panes dejo que van a cora ahí va a ver el dedo la titita y mire titita por favor fíjale la tita que le pegue la cara a la tita hoy no va a ver y solo se vende pan de rienda no este tenemos otras cositas como que pues si le te preguntaba por eso eeeh la naturaleza porque la vida humana pero no se obligan tampoco a que las compren pero es la tentación es como la pierde en el camino negocio es negocio vamos a a los hombres que compran porque mire si ustedes no compraran pero como llevan ustedes pero no llegan a preguntar porque solo miran a la gente ah ya ven aquella que anda vicio dicen vicio pero si no anda ahí otra gente también lo tiene solo la jacqueline solo la jacqueline si solo yo no destruye la vida humana tan bonitos que somos los humanos bueno de aquí de san antonio de por allá ajá a que le iba a preguntar a esta bicha dice que mire a donde cree que hay gente más más bonita más guapa en el naranjo dice ah no yo le no solo a estas dos bichas les pregunté dice que yo le puse comparación de aquí y de allá y dice que son hay gente más galana en el naranjo dice y no esa galán pues jajaja 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 pudo caballo jajaja jajaja y para ustedes que es una gente más bonita aquí vaya bichos en ningún lugar no comparación naranjo san antonio city cable tiene que haber un lugar para ustedes bichos sinceramente ahí con la mano el naranjo jajaja jajaja este no es más ahí ahí está el naranjo ajajaja no para dejar el bicho es este jajaja 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 no pero como ahí como casi no hay bicho entonces hay unos que quieren este hay unas que quieren este pues yo jajaja 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 todavia jajaja jaja jajaja jajaja No, yo no es por, no, 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 no es por así, por, 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 como le digo, como de discriminar o algo así, pero yo no, no me gustaría vivir ni en el Capulín, ni en las Flores, ni en Calderones, ya Santa Marta, pues pasa un poquito, esos tres lugares, uno pasa ahí, es que son como las ciudades perdidas, ni bullas, ni música, nada, no, en el Capulín lo malo que hay es que no hay nada de enseñar, lo bueno que hay, lo malo, lo bueno, y lo bueno, y aburrido, hasta la Santa Marta, hasta Suma Panteón se llega, hasta incienso, incenso, no, 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 no y aquí toda gente sana jugando allá va a buscar el bien por eso están en la quiebra porque no venden pero nada de ese bolado el de la rosa queso de la rosa usted ha tenido sus galanes entonces para que diga que haya gente bonita bichos bonitos en el naranjo ya ha tenido ya ha tenido galanes no ya ha tenido no tiene por eso ya ha tenido sus rebalones bien fuertes ahí entonces para que diga la pata y usted cuántos ha tenido no la que más está defendiendo cuánto ha tenido no le alcanza las dedos de las manos en las patas así me gusta que usted nunca niega nada si, 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 no, que esta bicha una traboneadera que les agarra si es que me va a agarrar de mor de los labios este es el problema suyo mejor vamos a regresar al próximo video porque peligrosas estas bichas nos van a linchar todos siempre lo hacen así